Toma, toma, toma caramelos. Toma caramelos. Toma, mira, acá tengo madre. ¿Qué tal? No, gracias. Toma, mira. Miguel, míralo. ¿A dónde te vas? Toma, toma, toma. Vamos. Vamos, ya. Picho, allá no hay nada, allá había. Deja el picho que comí. Picho. Corre, 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 corre. Picho. 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 Ahí te lo veo. No pasa nada ahí. Picho. Tírate ahí en las flores, tírate. Mira el Gael, ve. Tírate un pase. Ven, ven, ven.